Así que bueno, para no demorar más le damos la palabra a Lorena. Lorena, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Ahí lo tengo despondos mi gordo. Bueno, yo solamente voy a hacer una introducción. Me alegro mucho que estemos haciendo esta capacitación para para filo, de evaluación docente. La idea es, bueno, como les decía Rodrigo, nosotros somos un equipo, nosotras somos las capacitadoras. Yo soy Lorena Orceliet, me presento la coordinadora del área funcional de la Prosecretaría de Informática, que tengo a cargo uno de los sistemas, en este caso Cigeva, entre otros. Somos un equipo, somos muchas personas trabajando con Cigeva. Florencia e Ivana son las que se van a encargar en este momento de capacitar, pero los requerimientos los tenemos por atrás, mucha gente que también trabaja en Cigeva. Les queríamos decir que, bueno, nosotros ahora vamos a capacitar en el uso de Cigeva, los dos roles que ustedes van a necesitar utilizar para evaluación docente. Y la idea es que también la gente de concursos o de Secretaría Académica, los encargados de evaluación docente de filosofía, sean los encargados, como les decía Rodrigo, después de tener un contacto con ustedes. La idea es que ustedes se comuniquen con ellos por cualquier consulta y ellos, si no pueden resolverla, nos escriben a nosotros y hacemos el contacto mediante la facultad. Entonces, bueno, cualquier duda o consulta, como les dije, a través de ellos. Nosotros no tenemos ningún problema en responder, pero lo hacemos coordinado de esta forma. Y, bueno, la idea es comenzar directamente a contarles los dos roles que se utilizan en el sistema. Flor va a compartirles la pantalla, les va a mostrar, y después al final les va a mostrar los dos roles, y después al final responderemos las dudas, ¿sí? Bueno, Flor, te doy el pase. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo primero quería tener una idea, si ya todos conocen, si GEBA, si han cargado, o la mayoría ha cargado el banco de datos, para no, digamos, profundizar tanto por ahí, si ya lo han hecho y que no sea tan tediosa la charla. O, bueno, si hay muchas dudas sobre el banco de datos, empezamos profundizando sobre el banco de datos y después vamos a la convocatoria. No sé cómo es la situación de los docentes ahí. La mayoría maneja, entonces, banco de datos. Hacemos un repaso rápido por algunas cositas que pueden llegar a surgir del usuario de la contraseña, y hacemos un repaso rápido del banco de datos y vamos a lo importante que es cómo postularse para evaluación docente. Bien. Bueno. Bueno. Para ingresar al sistema, entonces, si ya todos van a cargar el banco de datos, ya saben que esta es la pantalla de inicio, donde se carga el nombre de usuario y la contraseña, y se ingresa. O sea, en el caso de que hayan olvidado la contraseña, pueden tratar de recuperarla, ¿sí? Desde esta opción, ahí va a pedir una pregunta, o sea, todos los datos que les pidan ahí sobre el usuario tienen que estar completados tal cual, ustedes lo cargaron, el mismo nombre, respetando las mayúsculas y las minúsculas, y si les pide una pregunta secreta, contestarla con las mismas letras que lo cargaron. Entonces, por ahí es un momento difícil hacer la recuperación desde este menú, si uno no se acuerda exactamente de todo lo que puso. Entonces, bueno, en el caso de que no la recuerden de ninguna manera, o que no puedan recuperarla, tendrán que comunicarse con el administrador de la facultad para que los ayude en ese proceso. Bueno. Si ustedes recuerdan, ingresan directamente con su usuario y contraseña, y si tuvieran que hacer un cambio de contraseña, muchas veces el sistema le va a pedir que hagan un cambio cada dos o tres meses, creo que hace automáticamente les pide que cambien la contraseña. Desde aquí mismo los envía el sistema a seleccionar la nueva contraseña. Y el cambio de datos, si necesitaran hacer algún cambio de datos, sobre todo si necesitaran cambiar el mail de recuperación de la contraseña, o para cuestiones que la facultad les pida, por ejemplo, actualizar todos sus mails a sus cuentas, arroba UNC, deben ingresar por aquí a los datos personales, y acá me pide ingresar de nuevo mi contraseña. Entonces yo acá cargo el nombre de usuario, nombre, el correo electrónico que voy a tener cuando voy a recuperar mi contraseña, teléfono de contacto, y bueno, acá puedo volver a poner las preguntas secretas si quisiera volver a recuperar. Bien. Desde esta pantalla de inicio podemos entonces ingresar al banco de datos de actividades, que es lo que vamos a revisar ahora rápidamente, cómo se cargaban este banco de datos, y si no podríamos ingresar al usuario de presentación solicitud, que es lo que vamos a hacer después, una vez que ya tengamos actualizado el banco de datos, para, por ejemplo, postularnos una convocatoria de evaluación docente. Bueno, cuando ingreso al banco de datos aparece esta página de resumen donde se muestran cuáles son los datos que yo ya he cargado previamente, sí, todos ya habrán visto esta pantalla, si han interactuado ya con el sistema, es un resumen de todas las producciones que tengo, los cargos que he cargado, y, bueno, acá puedo hacer una revisión rápida de si tengo todos los antecedentes cargados, ¿sí? En la pestaña de datos personales figuran mis datos, si yo tuviera que actualizar también podría venir por aquí y actualizar la identificación, la dirección, el lugar de trabajo, que esto ya nos vamos a profundizar un poco, y la experiencia en ciencia y técnica que muchas veces nos piden para algunas convocatorias en particular tenerla completa. En cuanto al lugar de trabajo, bueno, puede pasar que muchos docentes trabajen en más de una unidad académica, por ejemplo, o que tengan cargos en diferentes organismos, entonces, bueno, lo importante acá es que en el lugar de trabajo nosotros tengamos normalmente cargado el lugar de trabajo, digamos, donde tenemos nuestro cargo principal, supongo ustedes serán la Facultad de Filosofía, pero, bueno, si ustedes tuvieran un cargo en otra facultad o cualquier otra dependencia, si ustedes al momento de tener que hacer la convocatoria tienen que tener el cuidado de cambiar en el lugar de trabajo cuál va a ser el lugar de trabajo al cual están enviando la convocatoria, ¿sí? Esto se puede cambiar todas las veces que lo necesiten, pero, bueno, una cuestión a considerar al momento de presentar una convocatoria es que este lugar de trabajo debe pertenecer a la unidad académica desde donde estén presentando esa convocatoria. Es decir, Flor, acá hago un pequeño comentario que cuando ustedes están completando el banco de datos para enviar la postulación para la Facultad de Filosofía, para evaluación docente, ahí deben colocar la Facultad de Filosofía. Envían la presentación y después de enviar la presentación, como ya lo vamos a ver más adelante, vuelven a modificarlo, pero para este envío sí o sí necesitan modificar y colocar como lugar de trabajo la Facultad de Filosofía. Bien, no sé si de estas pestañas queríamos mostrar algo más, Lore. Bueno, luego el resto de las pestañas hacen referencia a todos nuestros antecedentes, ¿sí? Esto ya lo tendrán completo en sus casos, ¿sí? Donde podemos ir cargando todo lo que tiene que ver con la formación académica. Desde la pestaña Formación podemos cargar por un lado la formación académica, que tiene que ver con los títulos de doctorado, posgrado y universitario, y en formación complementaria todos los cursos individuales que hagamos de posgrado, de actualización docente, etcétera, todo eso se carga en formación complementaria. No sé si hay dudas con respecto a esto, si saben cómo hacer si en el caso de que no encontremos, nosotros queremos cargar alguna información y no encontramos el organismo, por ejemplo, de quién dicta un curso, cómo hacemos para buscarlo, puedo mostrar, por ejemplo, si les parece un ejemplo de cómo haríamos si no encontramos un organismo cuando cargamos un antecedente, que eso es común, digamos, a cada uno de los módulos de CIGEBA, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera cargar un nuevo curso de posgrado, bueno, acá tengo, este menú, digamos, varía, ya todos habrán visto, según el tipo de antecedente que yo esté cargando. En este caso voy a cargar un curso de formación complementaria, voy completando los datos, si está completo o incompleto, más cuándo empezó, la fecha de finalización, el tipo de curso, este no lo tenemos que completar, porque esto es solamente para organismos específicos, la denominación del curso, por ejemplo, la carga horaria que tiene el curso, tipo de certificación final, la institución. Si yo buscara, por ejemplo, una institución, bueno, yo soy, van a ver en mis antecedentes, soy docente de ciencias económicas, entonces yo buscara, por ejemplo, el instituto donde yo trabajo dentro de la facultad de ciencias económicas, directamente pongo acá, instituto, y va a aparecer dentro de los sugeridos, porque lo utilizo normalmente, ¿sí? Entonces, rápidamente lo busco y ya lo va a encontrar. En el caso de que estemos buscando, generalmente, institutos dentro de nuestras dependencias, o la escuela de graduados de nuestra dependencia, lo vamos a encontrar fácilmente, pero, bueno, podemos haber hecho un curso en una institución externa, y cuando nosotros busquemos no la vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cargar un curso de una institución, no sé, de la universidad siglo XXI, podríamos pensar, del instituto o de la escuela de administración, por ejemplo, me va a decir que no lo encuentra, ¿sí? Entonces, yo podría filtrar, ¿sí? Acá por país, provincia y tipo de institución, universidad o instituto universitario privado, por ejemplo, vuelvo a buscar, y ahí me encuentra esta, que no es la que yo estoy buscando. Entonces, en el caso de no encontrar la institución, lo que hago aquí es volver a poner la búsqueda y... Ah, no, pero no, no es esto. No fue bueno el ejemplo. A ver, vamos a poner directamente... Vamos a salir de aquí. Voy a buscar escuela de administración, y voy aquí, como no lo encuentro, coloco aquí Córdoba, tipo institución, otra institución educativa, y aquí, por ejemplo, pondría... Escuela... de administración... cordobesa. Estoy inventando, ¿sí? Es solamente para... para que vean cómo se pone en caso de que yo no encuentre... la institución. Esto suele ser útil porque en casi todos los módulos nosotros tenemos que ir cargando en cada una de las antecedentes la institución, y muchas veces son instituciones que no se encuentran, entonces, de esta forma, tenemos la posibilidad de cargarlas a mano, ¿sí? Bueno, acá tendríamos que... que cargar el área de conocimiento del curso, ¿sí? Y bueno, y la especialidad, por ejemplo, vamos a poner que... educación... Bueno, esto es solo a los fines de dar un ejemplo de cómo cargar instituciones que no están listadas. Bueno, así en cada pestaña vamos cargando, por ejemplo, los cargos de docencia, los cargos de investigación y desarrollo, cargos de gestión institucional, otros cargos, otros antecedentes de formación de recursos humanos, financiamiento de ciencia y técnica, extensión, evaluación, todos los antecedentes que no tienen que ver directamente con, digamos, con la universidad, podemos cargarlas en otras actividades, ¿sí? Bueno, supongo que ya todos más o menos conocen el menú, no sé si prefieren hacer preguntas puntuales que puedan tener sobre la carga del banco de datos, y si no, podemos seguir al módulo de carga de la evaluación, como ustedes me digan. Sí. Yo quiero hacer una pregunta sobre carga de la evaluación. Siempre tengo problemas en la carga de revistas o de mi SSN. Nunca toma en qué va. Entonces siempre tengo que poner el ritmo para que me tome el ASC. ¿Se escucha la pregunta? ¿Podés volver a repetirla, Rodrigo, por favor? Sí, ¿cómo hacer para cargar una revista con el código SSNN para que lo tomen? En general, no me lo toman. Aún cargando más o menos. No le toma el código ISNN. Sí. Sí, sí, puede pasar. En algunos casos no los toma, no están cargados en la base de datos, no están actualizadas las bases de datos, entonces hay que renegar un rato y ponerlo, tratar de insertarlo en manos, decir que no tiene ISNN, y después aclararlo, digamos, en el antecedente. Pero sí, en esos casos, lo mismo que con las instituciones. Si no está cargada, tenemos la posibilidad de cargarlo manualmente y justamente si es un registro que debería estar, entonces pueden solicitarlo a través del administrador para que nosotros verifiquemos si no está de incorporarlo. Pero en principio, lo más rápido es cargarlo manualmente, como les mostraba a Flor, si ya está cargado, la próxima vez le aparece, pero bueno, si es necesario que lo incorporemos, nos solicitan mediante el administrador y lo incorporamos. Carga de publicaciones en prensa que no tienen el número de ISNN, no permite cargarlo. Inventamos números, ponemos en chat, no permite cargarlo. ¿Se escucha? Sí, publicaciones en prensa que no se pueden cargar, porque no están publicadas y no tienen números, pero ya di impresión. Si no encuentran en el menú ninguna opción, o sea, es tratar de buscar lo más similar que encuentren, digamos, a la opción que necesitan, en todo caso cargarlo como otro tipo de antecedentes y cuando esté realmente publicado, pasarlo al lugar que corresponde. Muchas veces tenemos, no hay opciones para absolutamente todos los casos, entonces por ahí cargarlo como otros antecedentes y después cuando esté publicada, pasarlo al lugar que corresponde. O sea, eso es lo que suelo hacer yo como recomendación. Pero... Bueno, seguimos. Vamos entonces a ver la convocatoria, cómo postularnos a la convocatoria. Bueno, para volver a la pantalla donde me dejaba seleccionar las convocatorias, pongo aquí cerrar sesión, volver al menú de aplicaciones, y ahí me va a volver a mostrar sin necesidad de desloguearme, el otro rol que tenemos asignado, que es el usuario presentación solicitud. ¿Sí? Hacemos clic ahí. Y ahí, en mi caso, bueno, yo ya vengo presentando varias convocatorias y me van a aparecer a la izquierda el menú de las convocatorias que yo ya presente. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo que presentar una nueva convocatoria? Voy a ir aquí a la pestaña de convocatorias y voy a buscar las convocatorias vigentes. Acá me va a mostrar las convocatorias vigentes en toda la universidad, no solamente las de mi dependencia. Entonces, bueno, en el caso de evaluación docente, que es la próxima convocatoria que van a tener ustedes, voy a tener que buscar en la pestaña de evaluación docente cuál es la convocatoria que me corresponde. O sea, actualmente todavía no está cargada la convocatoria de filosofía, pero podemos, para mostrarles cómo sería el proceso, yo me voy a postular esta evaluación docente de ciencias exactas. Así les voy mostrando cómo haríamos en este caso. ¿Sí? Bueno, voy a postular. O sea, busco primero la convocatoria que me corresponde dentro de evaluación docente. Voy a postular. Una vez que postule, aquí a la izquierda, en este menú, me aparece esta nueva convocatoria a la que yo me acabo de postular. ¿Sí? Siempre fíjense, bueno, en el caso de ustedes va a ser la primera convocatoria, así que el año no tienen que chequear la fecha, pero bueno, acá habría que chequear que sea realmente la convocatoria que nos corresponde. Muchas veces en las facultades hay dos convocatorias al año para los cargos que vencen el primer semestre, los cargos que vencen el segundo semestre, etc. Bueno, entonces, yo aquí seleccioné la convocatoria a la que me voy a postular. Si me posiciono sobre la misma, la primera pantalla que me muestra es el mismo resumen que me mostraba recién en el módulo de datos, del banco de datos, ¿no es cierto? Acá van a ver que aparecen los mismos ítems del currículum que yo tenía en el banco de datos, la identificación, la dirección, lugar de trabajo, datos académicos, la trayectoria, ¿sí? Y ya no me aparece la cantidad de, en este caso, en este resumen no me aparece la cantidad de datos cargados, sino que me dice con datos, ¿sí? Como que tengo datos cargados en cada uno de los ítems. Acá lo importante, si nosotros vamos a hacer la evaluación docente, es cargar primero los datos académicos. Aquí en los datos académicos vamos a cargar los datos con respecto a la materia que nosotros estamos haciendo en la evaluación docente, ¿sí? Ustedes los van a convocar por un cargo en particular. Entonces, ustedes tienen que completar todos los datos inherentes a ese cargo en particular por el cual están haciendo esta convocatoria, ¿sí? Por el cual van a hacer la evaluación docente. Entonces, bueno, acá buscarán, en el caso de ustedes, supongo que son ciencias sociales, la disciplina primaria, ¿sí? Disciplina secundaria si tuvieran, la desagregada, bueno, etc. Todo lo que les haga falta, vamos a suponer historia moderna. Voy a sacar mis opciones por defecto, que no tienen nada que ver. Y... Bueno. Historia. Y el campo de aplicación. Bueno, solamente ustedes fíjense que hay datos que tienen asteriscos rojos. Esos datos son los que sí o sí tienen que completar, son los datos obligatorios. Los otros son optativos. Ustedes verán qué datos les hacen falta completar para su cargo. Bueno, luego, la categoría del cargo actual que ustedes van a evaluar, ¿sí? Por ejemplo, profesor asistente, la dedicación, ¿sí? La materia o el área, ¿sí? Tal cual está asignada en el cargo, en la resolución del cargo, la materia o el área por la cual están haciendo la evaluación, el legajo de ustedes. La resolución de la designación por concurso. Acá tienen que poner el número de resolución por el cual fueron designados en su momento en el concurso. Y si hubieran, hubiera habido una, ya, ya, hubieran hecho ya una evaluación anterior, hubiera sido prorrogado el cargo por alguna resolución, también poner el número de resolución de renovación, ¿sí? Siempre teniendo, o sea, cuidado de poner bien el número de resolución, porque esto es lo que le va a llegar luego al área, y con esta misma información que ustedes carguen acá, pues se va a hacer la resolución cuando esté el resultado de la evaluación. Entonces, generalmente cuando arman la resolución van a copiar los datos que ustedes hayan cargado acá, así que tiene que estar bien el número de resolución que cargan, ¿sí? Flor, y una cosita importante es que estos datos, tal cual como lo carguen acá, van a figurar en el dictamen que se genera en CIGEVA. Entonces, eso, por eso es muy importante que esté correcto, porque si no, CIGEVA va a generar un dictamen con error, después hay que hacer resolución que rectifique, bueno, una serie de pasos. Así que es importante eso, y bueno, y el tema de la fecha que ahora Flor se le cuenta. Bueno, y el otro dato importantísimo es que aquí completen la fecha en la cual empieza a ser vigente el cargo, ¿sí? Eso va a estar, ese dato está en la resolución, ¿sí? A partir de cuándo está vigente mi cargo, ¿sí? Supongamos el 1 de febrero de 2015, y la fecha de vencimiento es si el cargo dura, bueno, vamos a ponerlo un poquito más nuevo, porque supongamos que dura 5 años el cargo, la fecha de vencimiento el 1 de febrero de 2022, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Ahora les voy a mostrar, ¿sí? Acá ustedes tienen que cargar siempre, digamos, tal cual dice la resolución. Si hubieran ya renovado ese cargo, ¿sí? La fecha de vencimiento de la renovación. Si ya pasaron una evaluación es desde la fecha de la última evaluación hasta la última resolución que tengan de la renovación del cargo. Y bueno, otras consideraciones a tener en cuenta sobre el cargo, tema de investigación, si tuvieran tema de investigación asociado al cargo, etcétera. Pero estos son los datos, digamos, más que tienen que tener cuidado al completar el nombre de la materia, que esté tal cual, está en la resolución, las fechas y el número de resolución. Bueno, ahí guardamos la información. Y vamos a volver a la página principal. Bueno, acá me dice datos académicos, ok. Esto quiere decir que yo ya completé esta pestaña de datos académicos. Si yo, yo acá me había postulado a otra evaluación docente que todavía no completé. Sí. Florencia, quieren hacer una consulta. Sí. Sí, en el caso de la fecha de finalización, digamos, en el caso que se había alguna prórroga, por ejemplo, en el caso por cargo de gestión. En la resolución de concurso, yo tenía fecha de vencimiento año 2020, ¿no es cierto? Pero por excepción, quedó 2022 por mi cargo de gestión. ¿Qué fecha tiene que poner la resolución de mi cargo de gestión? Flor, eso lo deberían hablar con el área académica para que les confirme bien. Lo importante acá, nosotros técnicamente, ¿por qué necesitamos esa fecha? Porque con esa fecha que ustedes coloquen, es la foto del currículum vitae que después va a evaluar la comisión evaluadora o el comité evaluador. Entonces, por eso nosotros necesitamos esa fecha. Con respecto a tu consulta, creo que lo tendría que hacer la parte de académicos. Sí, yo te diría menos. O sea, lo importante es que uno ponga la fecha que concierne el periodo que tuvo el cargo activo para que el tribunal pueda evaluar lo que uno hizo durante el periodo que duró el cargo. Bueno, las particularidades las verán con cada secretaria académica, cómo lo manejan. Pero bueno, nosotros, o sea, el tribunal que vaya a evaluar, que vaya a hacer la evaluación docente, se va a fijar solamente en el currículum que abarca ese periodo de tiempo que yo tuve el cargo. No va a haber todo mi currículum, si jefa. Entonces, por eso es importante poner la fecha. O sea, en el caso de este yo les quería mostrar, yo acá está otra evaluación docente que postulé, no había seleccionado ninguna fecha. Entonces, si yo entro a cada uno de mis, bueno, no, sí, esta sí, esta es la que postulé recién, sí. Yo ya seleccioné el periodo de fecha, ¿sí? Cuando yo entro, voy entrando a cada uno de los ítems del currículum, ¿sí? Desde la página principal, por ejemplo, voy a entrar a producciones, ¿sí? Yo cada vez que voy entrando a los ítems del currículum, voy a ver todo mi currículum como lo veía en el banco de datos, ¿sí? Pero voy a ver unas banderitas, unas banderitas naranjas o amarillas que aparecen ahí como novedad, ¿sí? ¿Qué significan esas banderitas? Esas banderitas son las producciones que yo hice durante el periodo que duró mi cargo. ¿Se acuerdan que yo había puesto desde 2017 a 2022? Entonces, estas dos publicaciones, por ejemplo, son 2020 y 2017, tienen la banderita. Quiere decir que esas dos publicaciones van a entrar en la evaluación. Todas las demás que tengo para abajo son más viejas, son más antiguas, por lo tanto, no se van a considerar en esta evaluación docente. O sea, siguen estando en mi banco de datos, pero lo inherente a esta evaluación, al periodo de esta evaluación, no se van a considerar. Y así con todas las demás publicaciones que yo tenga cargadas, ¿sí? Lo mismo en cuanto a cada uno de la formación de recursos humanos, los cargos, ¿sí? Solo se van a considerar los de los años que están incluidos en el periodo de evaluación. Entonces, cuando yo vaya a hacer la revisión de cuáles son los datos que tengo cargados, ahí podemos ir entrando en cada uno de los ítems, ir viendo si yo tengo producción y tengo, digamos, antecedentes para cada uno de los rubros y ver, o sea, también una forma de controlar si yo cargué toda la información. En el caso de que me falte cargar algo, yo lo puedo cargar desde la misma presentación, desde la misma convocatoria, y eso se va a actualizar también en mi banco de datos, ¿sí? Y otra cuestión a revisar es lo que hablábamos antes del lugar de trabajo, que acá se llama lugar de trabajo propuesto. Es el mismo lugar de trabajo que yo tengo cargado en mi banco de datos. Si yo esta convocatoria la estoy haciendo para filosofía, pero yo normalmente estoy cargada en ciencias económicas, tengo que tener cuidado de al momento de enviar esta presentación, cambiar el lugar de trabajo y poner filosofía, ¿sí? Porque si no, no se va a poder considerar la evaluación porque yo estoy cargando un lugar de trabajo distinto. Si yo necesitara normalmente trabajar con ciencias económicas después de presentar la convocatoria, después que envío la presentación, que ahora vamos a ver cómo se hace, recién ahí vuelvo a cambiar mi lugar de trabajo para figurar con ciencias económicas, en este caso, ¿sí? Una observación chiquita, ya me voy, pero lo último que les cuento es, Flor, que para verificar todo lo que está cargado en el banco de datos y que le va a aparecer también a la comisión, desde ahí, desde el PDF, no es necesario entrar uno por uno, sino ahí se puede ver el resumen. Sí, exactamente, imprimimos, ahí el PDF, en realidad lo que hace es darnos una previsualización del PDF que va a salir, ¿sí? También lo podríamos imprimir en papel, pero bueno, acá nos manda la previsualización, después de aquí podremos imprimir. Y ahí van a ver que el currículum tiene, en este caso, 31 páginas, cuando a lo mejor el que ustedes tienen en el banco de datos tiene muchas más, ¿cierto? Bueno, entonces acá le va a mostrar todos los datos que se van a considerar en la evaluación, ¿sí? Entonces ahí pueden ir viendo todas las producciones y los datos, todo lo que es formación, eso no va con fecha, ¿sí? Lo que es formación, sí, sí se imprime también, todo completo, ahí no vamos a ver las banderitas, las banderitas las vamos a ver en las producciones, en los antecedentes de otro tipo, que no son, o los cargos, ¿sí? Las categorizaciones, la formación de recursos humanos, todo eso va a entrar solamente los del periodo inherente al cargo. Lo que es formación de base, no, eso va a entrar todo, por ejemplo. Bueno, entonces ahí puedo chequear toda la información y una vez que yo estoy segura de que toda la información está completa, de que incluí todos los antecedentes del periodo del cargo, recién ahí voy a enviar la solicitud, ¿sí? Además de revisar que tenga todos los antecedentes cargados, también en el caso de las convocatorias pre-evaluación docente, me van a requerir un informe, ¿sí? Sí, a mí no levantó la mano. Querían hacer una consulta. La consulta antes de la primera ficha que hablábamos sobre el cargo, en la parte donde dice resolución, en caso de que hayan tenido una resolución de prórroga, por ejemplo ahora que por el tema de la adaptación asistida a los cargos, tengo que poner las dos soluciones, la del concurso y la de la prórroga. Claro. Son dos soluciones. En ese caso no corresponde porque la prórroga de la que está hablando el profesor, una prórroga solo lo fina la liquidación de haberes. Ah, bien. Como no había inscripción a carrera docente por estos dos años, se aplazó la inscripción, pero la fecha de vencimiento y designación de concurso sigue siendo la misma. Se va a ganar los años anteriores, ¿no? Sobre esos dos prórroga. Exacto. O sea que la resolución es la resolución con la cual uno concursó el cargo. Concurso o ya si cuenta con una evaluación de carrera docente, el periodo prorrogado, digamos. ¿Otra pregunta la puedo hacer? Sí. Dos preguntas, por favor, señor. Sí, profesora. Uno, ¿qué línea que hay para esta presentación? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es si se asignan o se consideran de manera más detallada, más extensa, todo lo que sea el trabajo docente que se utiliza. Bueno, si les parece, podemos seguir para terminar la postulación y después respondemos estas preguntas. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Sí, Flor? Bueno, dale. Sí, porque son preguntas por ahí más para ustedes que para nosotros que les mostramos el sistema. Bueno, una vez que, bueno, revisé todos los antecedentes de tener todo, o sea, recuerden que lo que yo vaya a enviar en este momento cuando haga la presentación, va a tomar una foto de mi currículum en el periodo que yo le indiqué, ¿sí? Que es el periodo de mi cargo. Y todo lo que yo pueda incorporar después de que envíe esa presentación no se va a ver reflejado. Entonces, tener cuidado que antes de enviar la presentación esté todo actualizado, ¿sí? Bueno, además del currículum que se carga en el banco de datos, para el caso de las evaluaciones se piden archivos extras, ¿sí? Archivos que van a ir aquí como archivos adjuntos. Uno es el informe de los años evaluados, son los informes que yo haya hecho durante los años evaluados, si correspondiera, ¿sí? O si yo ya tuviera una evaluación anterior, también se incorpora a la evaluación anterior. El plan de trabajo, que suelen ser planes de trabajo quinquenales, todo depende de la duración de cada cargo, ¿sí? El plan de trabajo que yo estoy proponiendo de acá en adelante, una vez que se apruebe la evaluación docente, de lo que yo voy a seguir haciendo con el cargo de acá en adelante. Otros documentos que cada facultad puede requerir, otra documentación que les indicarán en su caso y lo pueden poner acá. Acá, todos estos documentos se cargan extras, digamos, tienen que tener formato de PDF y no pesar más de 35 megas. Esa es la condición. Pero siempre que estén en PDF, se cargan desde aquí. Y el currículum vitae, que suele ser opcional, si un currículum vitae independiente de CIGEVA, un currículum profesional que ustedes puedan tener aparte y que quieran incorporar para ampliar, a lo mejor, aspectos que no se reflejan bien en CIGEVA, se carga todo desde acá, desde archivos adjuntos. Entonces, una vez que yo ya tengo cargado el banco de datos, lo tengo completo, actualizado, y que me fijé que todo lo que tiene que aparecer tenga la banderita, que esté bien cargado el periodo de mi cargo, ¿sí? Que esté todo correcto, cargo todos los archivos adjuntos necesarios. Una vez que yo ya tengo todo, doy el botón enviar presentación. Yo esto no lo voy a hacer porque me estaría presentando en CIGEVA exacta y hago un desastre. Pero aquí ustedes ponen enviar presentación. Una vez que enviaron la presentación, ya es como que el currículum se cerró a ese momento y ya no puedo incorporar ningún antecedente más. O sea, lo que ustedes incorporan al banco de datos ya no se va a ver en la evaluación. Les va a servir para su banco de datos, pero no se va a ver ya para esta presentación puntual. Y ustedes, cuando ustedes ya envíen la presentación, acá van a poder hacer el seguimiento y acá van a ver las etapas. La etapa de presentación, en este caso yo todavía no la envié, por eso me aparece abierto, y la fecha en que la abrí. Si yo les voy a mostrar, por ejemplo, una evaluación docente mía ya presentada y evaluada, si voy acá abajo, ya veo estado enviado, si la fecha de envío y presentado completo. Bueno, no sé por qué aquí en este caso no me sale resolución. Pero acá también, si yo ya tuviera resolución, me parecería la fecha de la resolución. Bueno, creo que no me queda nada más por comentarles, si quieren que veamos dudas, las dudas más en cuanto al manejo del sistema, en cuanto a las, digamos, formalidades de los cargos y de las designaciones y todo eso, por ahí se los pueden aclarar mejor la gente de Secretaría Académica, porque, bueno, nosotros manejamos esas cuestiones. Bueno, Flor, vamos a dar lugar a algunas preguntas. Allá había una pregunta. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿No me quedó muy claro el tema del informe que dice que tenía el archivo que hay que cargar? Ah, eso ya lo vamos a explicar. Sí, sí, sí. Eso ya lo vamos a explicar, que es lo que ustedes antes presentaban en papel. Ahora, además del banco de datos, van a presentar algunos informes que eran muy similares a lo que habían presentado anteriormente, digamos, ese formulario que tenía tres apartados, donde ustedes informaban los años que van a ser objeto de evaluación, el plan de trabajo, y tenían una parte que era una síntesis donde ustedes informaban el desempeño como docente universitario. Bueno, todo eso que estaba en papel ahora, digamos, se ha adecuado para la presentación en Siquebra. Pero ya después eso lo presentamos. Sí, profesora. Rodrigo, una pregunta, si quiero que la responda, es obvio que con esa pregunta. Yo tengo que presentarme a dos cátedras. Presento una, cierro el mío y empiezo con la otra, ¿cierto? Claro, en la postulación, Flor, corregime si digo mal, pero en la postulación tiene que presentarse por cada cargo que desempeña. Claro, se tendría que postular dos veces. Claro, claro. Completando esos datos que recién Florencia indicaba, la categoría de cátedra, la resolución, el periodo, etc. Después se presentan los comprobantes. Ya vamos a explicar eso. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más sobre el sistema, sobre la inscripción? Nosotros, el grupo que estábamos en nuestra aula, cuando uno entra en Siquebra, con el número de usuarios y contraseñas, ahí dice cargo de dos en declaración en Siquebra. No, eso, digamos, eran los dos perfiles que explicaban recién. Uno es usuario del banco de datos y otro es presentación solicitud. El banco de datos es llenar el currículum, completar el currículum, ahí lo está mostrando Flor. O sea, el que usan habitualmente para cargar el currículum, para cualquiera de otras cuestiones que ustedes necesitan, es el usuario del banco de datos de actividad de ciencia y técnica. Es el que usamos habitualmente cuando actualizamos nuestra información. El que vamos a utilizar para la convocatoria en particular es el usuario de presentación solicitud. Y desde ese, tenemos acceso a nuestro currículum, pero ya acá puntualmente para cada convocatoria que nosotros postulemos. Desde convocatorias buscamos cuál es la convocatoria a la que nos vamos a postular. Buscamos, en este caso, en evaluación docente. Vamos a tener acá algo que diga evaluación docente, facultad de ciencia y filosofía, que hoy no está todavía. Y ahí vamos a darle postular, ¿sí? Entonces, ahí volvemos a la página principal. Y en datos académicos, cargamos toda la información inherente a la materia o al cargo por el cual vamos a hacer la evaluación docente. Y entonces, ahí se va a actualizar lo que vamos a ver en este, si entramos aquí en el currículum, si entramos a cada antecedente, vamos viendo, los que tienen banderitas son los que entran en el periodo, que nosotros indicamos que es el que se va a evaluar con el cargo. Si ustedes se fijan, aquí arriba, a ver si puedo achicar esto, les da, les aclara, el sistema seleccionará automáticamente los registros computables del periodo 2017-2022, que es el que yo le dije que había tenido el cargo, con el siguiente símbolo, ¿sí? Que es la banderita esta naranja. Entonces, ahí les aclara cuál es el periodo que están considerando. Si ustedes también pueden hacer este control en el momento que estén controlando la información que cargaron, de si está bien cargado ese periodo, ¿sí? Y acá les aclara, los registros que no pertenecen al periodo igual forman parte de su banco de datos y no deben ser borrados, salvo que estuvieran correctos, ¿sí? O sea, que no es que tienen que estar borrando los registros anteriores, sino que simplemente el sistema va a seleccionar los de ese periodo para presentar esta evaluación. Bien. Bien. Una pregunta que yo entendía es lo único que habían comentado esto que de la convocatoria anterior, por ejemplo, si hay una vez que me presentan, ese informe de la convocatoria anterior, ¿está disponible de lo que podemos ver acá o tenemos que nosotros mandar un archivo? No, no, hablaba de la convocatoria que ya está en SIGEL, digamos, las convocatorias que ya están, si vos, nosotros hubiésemos tenido ya una convocatoria anterior, y esta sería la segunda convocatoria en SIGEL, que aparecería en ese marco, margen izquierdo. Lo que nosotros hicimos la veda anterior con papel, ¿no es que eso no va a dar? No, no figura en SIGEL. ¿Que resumimos como PDF en lo anterior? Sí, que eso lo vamos a hablar ahora, sí. ¿Y qué plazo hay por esta presentación? Bueno, eso lo vamos a comunicar ahora. O sea, en realidad la presentación va a ser durante el mes de mayo, junio aproximadamente. ¿Hay alguna otra pregunta técnica? La fecha del periodo de tu concurso, digamos, o de la última prórroga por carga docente. No, eso va a entrar en la próxima evaluación. ¿Se entiende? Eso va a entrar en la próxima evaluación. Si en esta evaluación su concurso vencía el 2020, va a llegar hasta esa fecha. Y lo que hicieron en pandemia, que agarra este periodo de ventana, va a ser para la próxima evaluación. ¿O sea, si no es el 20 de diciembre del 20 de diciembre del 20 de diciembre del 20 de diciembre? Siempre va a agarrar la fecha que pongan desde y hasta. Y si vencía en el 21, lo mismo, digamos. Va a agarrar ese periodo. ¿En el 20 de diciembre? Exactamente. Porque les explicaron que era un poco de Arbeitgeor y se menor hasta la cuarentena de carro de adentro en 15 de diciembre del 30 de diciembre del 20 de diciembre. Si, exacto. Que sería mi caso. Entonces, a mí sí me instrué. Sí, sí, por supuesto. De 19, 20, 21. Sí, sí, por supuesto. En este caso, los informes docentes que no se presentaron, porque simplemente se presentaba el abreviado, ¿cómo van a ser considerados? Bueno, por eso ahora lo explicamos, digamos. que es la documentación que ustedes van a acompañar en formato PDF. Yo, para liberarlas a las chicas, si no hay preguntas más vinculadas al sistema, de todos modos, con ellas estamos en contacto permanente, las consultas técnicas que haya sobre Cigeva y que ustedes no puedan resolver, las van a seguir enviando a consultas Cigeva, y todas esas consultas después son derivadas a la Facultad de Filosofía, porque desde que empezamos a administrar Cigeva para carrera docente y concursos, todas las derivaciones sobre temas vinculados a Cigeva son respondidas por la oficina de concurso. Pero bueno, yo, por si querían aprovechar esta instancia con Florencia e Ivana, para hacer alguna pregunta más. Sí, así es, hay un tutorial que las chicas ya lo facilitaron y se las vamos a remitir a todos, todas, y va a estar en la oficina, en el área de concurso también. ¿La importación de datos de otros sistemas sigue como anuncio? Sí, eso sigue como anuncio, tal cual. ¿Podrío, no se puede revisar a dar datos de Cigeva? Sí, no tengo muy claro cómo es el procedimiento de importación, pero después, se sigue así. Siempre, discúlpame Rodrigo para aclarar eso, siempre la importación de un Cigeva a otro se hace a través del Cigeva CONICET, o sea, nosotros te queremos importar de Cigeva Universidad a Cigeva Alcebar, tenemos que pasar sí o sí por el Cigeva CONICET, o sea, tengan ustedes cargo en CONICET o no, igual tienen que importar todo el banco de datos de WNS primero a Cigeva, y desde Cigeva CONICET, y desde Cigeva CONICET lo importamos a Cever. Eso también hay instructivo que está bien especificado cómo se hacen esas importaciones, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta, si ustedes, bueno, ya todos tienen usuario en Cigeva, pero bueno, al momento de hacer el usuario en Cigeva es que coincidan, digamos, exactamente el número de documentos que pusimos en Cigeva, que el CUID o QIL, o si en algún caso cargar un pasaporte, que coincida con lo cargado en Cigeva CONICET para poder hacer estos traspasos, que por ahí si no esas cosas pueden traer algún problema, digamos, de compatibilidad. Pero bueno, eso es lo que es traslado de datos de un sistema a otro. Bien. ¿Usted, profesor, iba a hacer una consulta? Sí, ahora te digo dos. Sí. ¿Usted me dice qué? ¿Usted me dice que es instructivo de sincronización enviada a la página de CONICET, pero era la parte general? No sé, ¿para qué se pide ese instructivo de sincronización? El instructivo de sincronización, Flor, refiere a la importación de datos, ¿no es cierto? El instructivo de sincronización te refería a cómo hacemos para sincronizar los sistemas entre sí, o sea, los currículos, es para cargar los bancos de datos, digamos, que estamos cargados en un UNC, pasarlo a CONICET o pasarlo a CEBAR. Sí, yo creo que se refiere a eso, profesora, ¿no? Sí. Sí, sí, hay un instructivo que si lo necesitan se lo facilitamos, de cómo se hace la sincronización, digamos. Bueno, bueno, sí, sí, después se los pedimos y lo enviamos. Ok. Bueno. ¿Y si tengo otra pregunta? Sí. Yo creo que va a ser para vos, así que dejan. Bueno. Con respecto a lo que preguntaban de las materias, las personas que hicimos otras evaluaciones de carrera docente, ¿tenemos una resolución? Sí. Eso en algún lado, porque usted le dijeron recién a hablar de las otras evaluaciones que hemos tenido. Sí. ¿Qué se caiga en un PDF y se pone ese informe también? ¿En qué parte se pone eso? Eso se puede poner en otros documentos que está previsto un dato anexo, digamos, a los PDF que tienen en el CIGEO en el momento de postular. Pero ahora lo conversamos. Ok, gracias. Bueno. Bueno, cualquier cosita, seguimos disponibles, lo que necesiten. Gracias. De nada. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.